Bueno, buenas tardes a todos. Maravillosas las aportaciones de todas las personas que he escuchado hasta ahora, que he estado aquí toda la tarde casi, y me ha encantado. Engancho un poquito la charla que nos acaba de dar Melania, porque nos habéis colocado estupendamente. Nos habéis colocado a Melania, a mí, y detrás de mí la comunicación no violenta. O sea, os diré que aunque nosotras no hemos preparado la charla juntas, estamos como hilándonos constantemente, y me ha encantado. ¿Me escucháis bien? Sí, de acuerdo. Bueno, situaciones que se dan cuando las personas con alta sensibilidad nos comunicamos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comprender. O sea, yo soy cuando comprendo. ¿Y qué comprendo? Pues que la sensibilidad es uno de los siete valores humanos fundamentales. O sea, ser altamente sensible nunca es un problema. Es un valor fundamental. Si tengo un tanto por ciento mayor, pues todavía soy más humana. Muchísimo más. Nunca un problema. ¿De acuerdo? Entonces, te escucho y comprendo. ¿Por qué? La comunicación significa que hay un emisor, un receptor y un canal. ¿Qué nos ocurre a los PAS? Pues que, así como otra persona que no sea altamente sensible, cuando escucha, escucha simplemente a la alta sensibilidad, escucha, huele, con los ojos, escruta el lenguaje no verbal y ahí empezamos a ya abullir un montón de pensamientos nuestros, totalmente nuestros. Entonces, es súper importante que nosotros nos conozcamos. Es importante saber cómo tenemos pensamientos, cómo tenemos nuestras emociones en ese momento. Y a la hora de escuchar, tratar de exclusivamente escuchar. O sea, preguntándonos, ¿qué me quiere decir? Voy a parar este bullir que tengo aquí, esta olla a presión y voy a tratar de escuchar simplemente para comprender el mensaje. Y también me escucho a mí misma porque a lo mejor no tuve un buen día y tengo prisa y no atiendo bien lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque si yo necesito comprender a la otra persona, me tengo que parar. Es fundamental pararme. No hay otra opción. Entonces, primero, uno de los siete valores fundamentales. De esos siete valores fundamentales, pues como son, como dijo antes Melania, la honestidad, la gratitud, la humildad, la sensibilidad es uno de ellos, la empatía. Salen 24 fortalezas. Martin y Seligman elaboraron un test porque la felicidad no se puede medir. Pero sí podemos medir el bienestar, que es parte de lo que necesitamos trabajar. Las personas con alta sensibilidad. Nuestro bienestar. Entonces, de ahí salen 24 fortalezas. Y el test que las mide es el test VIA, el Value in Action. Cualquiera que le apetezca hacerlo lo tiene en la página de Martin y Seligman, que es un test larguísimo con muchísimos ítems. Y un poco la psicología positiva engancha con la alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque de las 24 fortalezas, las personas altamente sensibles tenemos el deseo de aprender. Somos unas personas con muchísima curiosidad. Nos encanta aprender. La creatividad. Somos muy, muy creativos. La perseverancia. Somos muy perseverantes. Vitalidad, capacidad de amar, empatía. O sea, de las 24 nos podemos quedar pues con 18, 19. Y eso es muchísimo compartir. ¿Sabes? O sea, realmente, si nosotros aprendemos a gestionarnos, el bienestar es enorme el que podemos lograr conseguir. De ahí que yo soy cuando comprendo primero dónde estoy, cómo soy y que realmente son valores el ser altamente sensible. Nunca un problema. Aunque a veces nosotros creamos que sí lo es. Bien, pasamos ya a lo que nos ocurre. Uy, a ver si me deja pasarlo desde aquí. Eso es. Lo podéis ver bien, ¿no? Bueno, nosotros cuando nos comunicamos recibimos estímulos de todas partes, porque no es lo mismo que estemos escuchando a alguien en un lugar como el que tenía para trabajar la compañera de antes en Canarias, que estamos en un jardín y se favorece el que podamos escuchar al otro y atenderle, pero si estamos en un entorno laboral, que también comentaba antes la otra compañera que era letrada y psicóloga, en donde pues hay ruidos o hay cosas, a nosotros nos va a afectar todo eso. Entonces, nos es prácticamente imposible no atender a esos estímulos todos. Porque inhibirnos es muy, muy complejo. Cuando nuestra cabeza lo está escuchando todo, huele, escucha los ruidos, atiende a si se mueven cosas. Estamos ahí como generando más presión en la olla, ¿no? Entonces, como dice Guadlavic, no es posible no comunicar. Entonces, nosotros ahí estamos y somos unos generadores de soluciones. Una persona con alta sensibilidad siempre necesita explicar las cosas muy bien y que el otro nos entienda perfectamente. Nosotros creemos que para los demás es bueno y se lo ofrecemos. Cuando tenemos que darnos cuenta, y es muy importante, aceptar las diferencias entre las personas. A lo mejor la otra persona no necesita que nosotros le solucionemos la situación. Es una persona que le gusta decir siempre lo que quiere o crear algo de la forma que quiere y nosotros nos ve como una interferencia. Pues no, a mí me gusta hacerlo de esta otra manera. Y tú le dices, bueno, pero si lo haces así, pues terminas antes o te queda mejor. Y te dice, no, déjame a mí. Ahí tenemos que comprender que somos diferentes y a veces hay que dejar que el otro lo haga a su manera y tarde 15 minutos más. O no llegue a la solución que le habíamos propuesto nosotros y al final decida tomar la que nosotros habíamos propuesto. A veces hay que dejar al otro. Esa empatía que ejercemos a veces no la comprenden los otros. Lo viven mal. Entonces, nosotros también podemos entender que ellos son diferentes y que si lo viven mal le vamos a dejar que se equivoquen. A veces es bueno equivocarse, aprendemos mucho de las equivocaciones. Nosotros, como todo lo explicamos muy bien y nos encanta explicar todo de una forma que creemos que nos entienden los demás, necesitamos que nos comprendan y seguimos dando explicaciones y explicaciones. Y nos cuesta muchísimo, sobre todo en los entornos familiar o laboral. ¿Por qué? Porque compartimos muchísimo tiempo con esas personas. Y cuando compartimos mucho tiempo generamos también lazos. Entonces, ahí somos como mucho más incidentes en, pero hazla así, pero tú no ves que esto es mejor, pero tú... Y tenemos que no, a lo mejor dar un pasito atrás y decir, bueno, pues deja que lo haga, deja que se equivoque. Antes hablaba la compañera de los hijos, ¿no? El maravilloso ser una madre, paz. Con los hijos cometemos mucho ese error de, pero no, pero hazla así, pero mira que esto te va a ir mejor así. No, a veces tenemos que dar nosotros un paso atrás y comprender que hay que dejar que se equivoquen los demás. No pasa nada. Y después, también tenemos que ser muy conscientes de que al captar tanto estímulo, sea con lenguaje verbal o con lenguaje no verbal, tenemos que parar un poco nuestros pensamientos o esa emoción que nos fluye. Simplemente porque nos están diciendo, imaginaos una situación donde una persona nos está hablando de una cosa y ves que su lenguaje no verbal es otro. Y claro, estamos ahí con una disonancia cognitiva. O sea, estoy viendo que te veo tenso y tal y me estás diciendo, ah, no, qué bien, qué maravilloso. Y esa sonrisa así falsa, ¿no? Nuestra cabeza en ese momento está integrando esas dos cosas y bulle mucho. Entonces, es importante decir, bueno, pues si esta persona me quiere comunicar esto y su lenguaje verbal estoy viendo otra cosa, ya luego yo cuando termine todo esto ya comprenderé realmente qué era lo que me quería decir con estas dos cosas. Es fundamental. Si os dais cuenta en el dibujo, veis que cada una de las personas tiene una forma diferente de comunicarnos. Y efectivamente es así, incluso cuando nos comunicamos con otra persona altamente sensible. No lo hacemos exactamente igual. Cada uno de nosotros, antes decía una compañera, es que yo grito mucho o es que cuando nos emocionamos, ¿no? Levantamos la voz sin darnos cuenta muchísimas veces y es fundamental regular porque si no, mira, yo os voy a poner un ejemplo de un día que algo que me ocurrió a mí, ¿no? Yo con mis hijos, mis hijos no son personas altamente sensibles. Entonces iba por la calle con mi hija y vi a una señora mayor en la acera de enfrente que luchaba con un carrito de la compra porque lo llevaba delante de ella a cuesta arriba y llegó a un sitio donde había adoquines, no había acera lisa. Entonces la señora en los adoquines se le quedaba el carrito de la compra, que era pesado, y yo veía que no podía. Entonces le dije a mi hija, mira, sigue que ahora voy yo. Y claro, mi hija se me queda mirando que cruzo la calle y ¿qué estoy haciendo, no? Y entonces me voy a donde la señora y le digo, mire, ¿qué le parece si ponemos el carro hacia atrás? Y yo le ayudo a pasar esta zona de adoquines. Y la señora pues me dio las gracias, obviamente, me dijo, ay, que lliña, gracias, con la que en Galicia, ¿no? Dice, que lliña, gracias y tal. Cuando volví a donde mi hija, mi hija me dice, pero ¿por qué te metes? Pero si no es asunto tuyo. Pero ¿tú qué tienes que ir fijándote en lo que hacen las personas que van por la acera de enfrente? Pues ahí está la empatía del PAS. La señora súper agradecida y mi hija diciéndome que yo me había metido donde no me llamaban. Por eso de, te metes ya en todo, a veces podemos ser vividos como un poco prepotentes o, pues que no hacemos bien las cosas. No importa, si nos sale del corazón, las hacemos. Y si los demás piensan diferente, le decimos, sí, efectivamente, tú piensas diferente, pero a mí me ha gustado lo que acabo de hacer. No me tengo por qué enfadar porque tú pienses diferente a mí. Soy yo quien está haciendo las acciones. Y eso es importante también, que nos demos cuenta de que los demás piensan diferente, acepto que los demás son diferentes y piensan diferente. No importa, mientras yo me sienta bien conmigo haciendo lo que yo necesito hacer para mí. Entonces, habilidades de comunicación que son súper importantes. Yo os voy a dar una, que es no utilizar la palabra tú. Cuando estamos dirigiéndonos a otra persona, hablar siempre desde la experiencia personal. No hablar desde el, es que tú me has dicho, es que, no, yo he entendido que me quisiste decir tal cosa. Estoy en lo cierto. Hacer preguntas, siempre. No acelerarnos. Respirar profundamente y no utilizar, tratar de no utilizar nunca la palabra tú. Es fundamental y es una herramienta que si la empezáis a utilizar es muy, muy, muy valiosa. Escucha activa y empatía. ¿Qué nos ocurre cuando el PAS está pensando de paso que escucha? Pues que vamos muy, muy rápido, ¿no? Nuestra mente va muy rápido. Con lo cual, esa escucha también es escucharnos a nosotros, el estoy pensando demasiado rápido, voy a ir un pelín más lento, ¿no? Y luego ya la empatía que nos sale sola. Entonces, si yo sé que yo me acelero y que mi mente va a pensar muy rápido y sé que soy una persona muy empática, a veces, ahora os voy a poner un ejemplo, de a veces ponemos el foco de la empatía en una situación y no evaluamos todas las situaciones que se dan. A mí hay un ejemplo que os voy a poner ahora que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ayuda a que comprendamos por qué a veces no ponemos el foco en la situación adecuada. Cuando escuchamos lo que os decía, somos como el avión este ahí en medio de la tormenta, yo ya lo voy a solucionar todo, yo ya voy rapidito, rapidito y ya sé lo que me quieren decir, entonces no te voy a dejar terminar la frase. Esto le molesta muchísimo a las otras personas. Y sí, nosotros es que ya sabemos lo que nos quiere decir y es muy probable que en un altísimo porcentaje ya sepamos lo que nos quiere decir, pero también tenemos que hacer empatía con el otro y decir, pero es que el otro necesita expresar de esa forma lo que nos quiere decir. Y hay personas que te detallan todo lo que te quieren decir con mil detalles. Es como si esos mil detalles nos aclarasen la situación, cuando nosotros ya hemos hecho el mapa mental de la situación. Entonces tenemos que permitir que el otro deje y diga todos esos detalles. Nos ocurre, por ejemplo, yo en terapia escucho muchísimos detalles y ahí los tolero mejor que cuando estoy con mis amigos hablando, porque ya son años de amistad, ya sé lo que me van a querer decir. Y muchas veces estoy en situaciones de amistad y digo, voy a hacer como hago en terapia, escuchar simplemente y empatizar, nada más, porque el otro lo necesita, porque si no el otro percibe muchísima incomodidad, cree que no le estamos escuchando. Y de hecho, muchísimas personas te dicen, oye, pero déjame hablar, pero déjame terminar. No sé si os ocurrirá a vosotros, a mí me ocurre muchas veces. Me ocurría más bien, porque ahora ya soy de las de pararme y escuchar y comprender, tratar de comprender. Este es el ejemplo que os voy a poner. Por ejemplo, imaginaos una situación de un metro o de un autobús urbano lleno de gente, donde hay un padre, se ve a una familia compuesta por un padre y dos niños pequeños de 5 y 7 años, por ejemplo. Los niños van peleándose entre ellos constantemente, están gritando, están en una situación como muy tensa y el padre va allí así, como distraído, como que no va con él lo que están haciendo los niños, ¿no? Como, uff, yo me desconecto de esto y ya está. Los niños no paran de moverse y gritar. Los niños se están molestando, se pelean entre ellos y molestan a la gente de al lado, ¿no? ¿Qué pensaríamos? ¿Dónde pondríamos nosotros la empatía? ¿Empatizaríamos pensando que algo les pasa a esas personas y eso es grave? ¿O empatizaríamos con todas las personas del autobús que están siendo muy molestados por esos niños? ¿Qué pensáis? Yo ahí os lo dejo para que penséis. Ahora os lo voy a contar también. La situación es que cuando ya el señor va a bajarse del autobús, el padre de estos niños, al ponerse de pie, ¿no?, coge a los niños de la mano y, claro, se da cuenta de que todo el mundo les está mirando, de que todo el mundo les está como juzgando. Y, claro, los niños es que se han portado muy mal. Y en ese momento el señor le dice a las personas, siento mucho el comportamiento de mis hijos, probablemente les hayan estado molestando, pero es que venimos del entierro de su madre, mi mujer se ha muerto de repente y yo todavía no soy capaz de gestionar esta situación y mis hijos tampoco. ¿Qué os quiero decir con este ejemplo? Que a veces empatizamos con una situación que es como la más invasiva y no evaluamos que quizá puede haber otra situación que es realmente la que necesita que empaticemos con ella y no demos tanta importancia a una situación más global. Ahí os lo dejo para que vayáis pensando. Bien, cuando intentamos comunicar algún malestar. Esto es cuando estamos en la oficina y tenemos a la típica persona de al lado que está todo el rato dándole al teclado a lo bestia. Pum, 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 que no puedo más, pum, pum. Y nosotros ahí desesperados intentando pensar. A lo mejor estamos haciendo algo que requiere muchísima atención y somos incapaces de inhibirnos del pum, 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 del tecleo del otro. O cualquier otra situación en la que nosotros necesitemos como ese silencio, como ese estar un poquito centradas en la creatividad y tenemos al lado pues una situación de olores, de ruidos, de personas que nos hablan y nos interrumpen cualquier tipo de esto. Es muy importante que no pongamos el foco en la persona. Es un poco lo que os dije antes del tú. Es importantísimo, es una herramienta potente, poner el foco en la situación. No en la persona. A la persona que está tecleando fuerte, por ejemplo, le podemos decir, oye, ese teclado quizá está un poco flojo, ¿tú no notas que hace un poco ruido el teclado? Entonces pongo el foco en el teclado. Porque si le digo a la persona, es que estás tecleando muy fuerte, es que por favor no puedo con el ruido. Esa persona probablemente nos responda disgustada. Y el disgusto entre nosotros que estamos sobrepasados ya con el ruidito y el disgusto de la respuesta de la otra persona, ya sabéis lo que nos va a ocurrir. Nos vamos a potenciar muchísimo y ese malestar se va a duplicar y nos va a hacer que sea imposible la creatividad o lo que estemos haciendo en ese momento nos lo va a chafar completamente. Entonces, el foco siempre en la situación, no en la persona. Es otra herramienta. Igual que el no tratar el tú, esta herramienta es muy potente. El foco en la situación. Súper, súper importante. En la situación o en el objeto, porque dije el teclado y puede ser una situación que se viva, pero que no digamos es que tú, o el no hagas tanto ruido. O sea, no referir al tú. Creo que esto se entiende bien, ¿no? Vamos allá. Bien, la autorregulación, que también hablaba antes Melania de ella, y es fundamental, por eso yo decía que vamos muy hiladas. Es fundamental. ¿Cómo regulamos lo que sentimos con la respiración? Cuando nos aceleramos, en nuestro cerebro funcionan determinadas ondas, ¿no? Cuando nos aceleramos, las ondas alfa, que a su vez cuando están reguladas se llama la onda del gato, porque es la onda del mindfulness, significa que estoy en total calma y en una atención plena. Bueno, pues cuando nos desregulamos, cuando nos aceleramos, lo que tenemos es muchísimas ráfagas de alfa. Nosotros si nos hiciéramos un electroencefalograma en el momento en que estamos en calma y en el momento en que estamos muy activados, veremos que en calma nuestras ondas alfas llevan un rango, que es el numerito que las tiene reguladas, y vemos que si nos desregulamos, sube muchísimo y hacemos muchísimas ráfagas de alfa. Eso significa muy probablemente que nuestra ansiedad va subiendo. Con lo cual, herramienta fundamental, la respiración y la respiración abdominal. ¿Por qué? Porque necesitamos poner nuestra mente en blanco para que alfa se regule y nosotros volvamos a tener esa energía que necesitamos para lo que estamos haciendo. Es muy, muy importante hacer la comunicación desde esa calma. Porque si no, hablamos rápido, levantamos el tono de voz y no nos damos cuenta. Aunque estemos contentos, también lo hacemos. Es fundamental para nosotros respirar abdominal. Como si en un momento dado estamos trabajando y nos tenemos que escapar. Yo se lo digo muchísimas veces a mis clientes PAS, digo, nos escapamos al baño cinco minutos, disculpad un momento, voy al baño. Y a lo mejor no tengo ganas de ir al baño. Pero ese tiempo, esos dos, tres minutos, los utilizo para regular. Yo a todos mis clientes PAS siempre les digo que en la página de PAS Hispana.org tienen muchísima información, porque la página está súper completa, donde pueden tener información para conocerse, para leer todo lo que somos y cómo somos. Porque cuando comprendemos cómo somos, nos es mucho más fácil aceptarnos y aceptar a los otros. Aún siendo dos PAS diferentes o siendo un PAS y un no PAS. Es fundamental. Y la página tiene mucha información. Me da muchísimo apuro, Puri, pero como hoy las jornadas son tan largas, si puedes ir acortando más, mejor. O es rápido, venga. Estas características del procesamiento profundo que las sabemos todos, vamos rumiando, nos saturamos. Y ahí nos invaden las emociones. ¿Cómo regulo? Lo mismo, con la respiración. A veces los demás nos dicen que eso no es para tanto. Y para nosotros sí que es para tanto. Bueno, pues respiramos, porque aceptamos que los demás son diferentes también. Y a lo mejor quizás nos sea más fácil a nosotros aceptarlo que a los otros. Autorregular, como decía Melania antes y como decía yo. La importancia de aprender a gestionar. Pues aquí tenéis que detectamos cómo nos estamos sintiendo. Practicamos la escucha activa, evitando rumiar, dándonos cuenta de que si habitualmente rumiamos, decir no, voy a escuchar simplemente qué me quiere decir. A veces nos salen las lágrimas en la comunicación. A veces cuando tenemos mucha emoción nos salen las lágrimas. Yo a todos mis clientes Paz les enseño a normalizar. Yo les digo, mira, si en un momento te salen las lágrimas, aunque estés comunicando una decisión donde tú estás enfadada o es una decisión que es difícil, ¿no?, para comunicar y te salen las lágrimas. No pasa nada, estás hidratando la conjuntiva. Y utilizar el humor también es una herramienta muy potente para todos nosotros. Pero sobre todo normalizar. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos. En mis redes sociales soy psicóloga Puri Choren y gracias a Activos y Felices y a Paz España por darla. Muchísimas gracias, Puri. Muchísimas gracias. Antonio, necesito cinco segundos. Venga, venga. Venga, venen. Primero, felicitar a todos los ponentes, pero es que la última ponencia y la de Melania han provocado un clic en una persona que sabía que tenía un problema, pero no sabía cómo gestionarlo. Increíble. Me estaba diciendo, Belén, esto es lo que me pasa a mí, esto es lo que yo hago mal y ya sé por qué tengo esos problemas. Y esa magia solamente se produce en foros como este.